Me rompí cuando pensaba que era fuerte Fiel he sido y te he fallado a la misma vez Intenté tener control pero no pude Llegué alto y en un momento volví a caer He rechado y me he rendido ante la batalla Te alejé y me atrajiste de nuevo a ti Válgase lo que tenías esperado Pero descubrí tu siempre estuviste ahí Fuiste tú quien me encontró Tuyo soy, tu amor me cambió Mi error, tu gracia cubrió No puedo entenderlo Y sé que yo, yo no merezco este amor Tu amor, tu amor Que no se puede comprender No sé que nunca voy a entender No hay nada que yo pueda hacer Pues Jesús, tal como soy me ama Tal como soy me ama ¿Quién soy yo para que aceptes mi alabanza? Mientras hay aliento en mí Te adoro, Dios Eres fiel y lleno de gracia Y te lo agradezco Todo lo tienes Todo lo tienes y aún anhelas mi corazón Fuiste tú ¿Quién me encontró? Tú y yo soy Tu amor me cambió Mi dolor Tu gracia cubrió No puedo entenderlo Y sé que yo, yo no merezco este amor Tu amor, que no se puede comprender Y sé que nunca voy a entender No hay nada que yo pueda hacer Pues Jesús, tal como soy me amas Tal como soy me amas Tu amor no va a dejarme así Tu amor no va a dejarme así Tal como soy me amas Tu amor no va a dejarme así Mi corazón solo tuyo es Ante tu amor Ante tu amor Dios me rendiré Aquí estoy Tu amor no va a dejarme así Tu amor no va a dejarme así Tu amor no va a dejarme así Sé que yo, yo no merezco este amor Tu amor, que no se puede comprender Gracia que nunca voy a entender No hay nada que yo pueda hacer Pues Jesús, tal como soy me amas No hay nada que yo, yo no merezco esto No hay nada que yo, yo no merezco este amor No hay nada que yo, eso BezcoYu Gracias.